No puedo dar la espalda y en esta noche no vi nada No puede ser que yo sí, no me perdí en tu vida A lo mejor de un ojo me gritaba, que a mí me robaba de un beso Que me diga en la alma, como un vallan adiós de esos viejos que no gustan Sé que siempre es maravillosa, que a mí me sentís usada Déjame robar tu beso, que en amor tú no te vas Sé que siempre es maravillosa, que a mí me diga en la alma Como un vallan adiós de esos viejos que no gustan Sé que siempre es maravillosa, que en amor tú no te vas Déjame robar tu beso, que en amor tú no te vas Déjame robar tu corazón, déjame escribirte una canción Déjame que con un beso no te damos los dos Déjame robar tu corazón, déjame subirte esta canción Para que bailemos juntos como nadie bailó Déjame robarte un beso, que te quería cantar Déjame robar tu corazón, déjame robar tu corazón Sé que siempre es maravillosa, que a mí me diga en la alma Déjame robar tu beso, que en amor tú no te vas Sé que siempre es maravillosa, que en amor tú no te vas Sé que siempre es maravillosa, que en amor tú no te vas Déjame robar tu corazón, déjame robar tu corazón Déjame robar tu corazón, déjame robar tu corazón Sé que siempre es maravillosa, que en amor tú no te vas Déjame robar tu corazón, déjame robar tu corazón ¡Bajo Hernando! Gracias por ver el video.